Para los que no me conozcan, soy Fernando Comas, soy vicepresidente de ANIS y responsable de congresos, o sea que ya me van a tener que aguantar bastante durante todo el resto. Comenzamos ayer nuestro congreso después del lapso del COVID y los frutos del congreso ya empiezan a reconocérsenos. Hoy día la prensa de Córdoba, ya en primera plana, la ministra dice, Sanidad atribuye a la prensa gran parte del éxito de la vacunación, o sea que ya empiezan a recogernos nuestro trabajo. Darías achaca a los medios gran parte del éxito de la vacunación. Y una página completa sobre María Neira. Por razones de seguridad sanitaria es obligatorio el uso de mascarilla. En algunos casos, alguno de los ponentes, como es mi caso en este momento, por la distancia, puede prescindir de ella o incluso ahí porque hay la distancia necesaria, pero el resto del tiempo tenemos que mantenernos todos en las condiciones. Un mensaje también es que al final de esta mesa vamos a salir todos afuera para hacernos la foto oficial del congreso. Entonces, tengan en cuenta que al final todos vamos a posar. Y también nos piden, nos van a facilitar unas camisetas sobre la donación de órganos como apoyo a campaña que están haciendo en Córdoba de incentivo de la donación de órganos para sacar otra foto todos los que quieran ponerse la camiseta y solidarizarse con el tema. Entonces, pues, damos ya comienzo a nuestra primera mesa del día, para lo cual, como siempre, vamos a seguir estrictamente los tiempos establecidos. Bueno, buenos días. ¿Me escucháis? Bueno, buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias por estar aquí tan puntuales. Veo que no estuvisteis hasta muy tarde. Pues está encendido. A ver, uno, dos, tres, ahora. ¿Me escucháis ahora mejor? Vale, es cuestión de acercárselo y ya está. Bueno, pues, como digo, buenos días, gracias. Y para dividir un poco, si os parece hacer memoria de lo que hemos vivido todos durante esta pandemia, os invito a que veamos juntos este vídeo de poco más de tres minutos. Adelante, vídeo. El nuevo coronavirus ha gesticado por primera vez en la ciudad de Juan. Ha causado la muerte de 37 personas, todas en la provincia central china de Juve. Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza. I'm declaring a Public Health Emergency of International Concern over the global outbreak of novel coronavirus. No hay que minimizar la situación, tampoco hay que caer en el caso federal mismo. Creemos que España no va a tener más allá de algún caso. Tenemos un caso en Canarias, en este caso en la isla de La Gomera. Todo indica que los nuevos casos parece que se están reduciendo progresivamente. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por lo tanto en España no tenemos coronavirus. Porque efectivamente estaba todo preparado para hacer la mejor edición de Mobile World Congress, de cancelar la edición de este año. Absolutamente. Yo creo que tenemos un sistema de sanidad público extraordinario. No es necesario que la población utilice mascarillas. Es cierto que viene el frío, pero también es cierto que viene el sol. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tener cuidado de toser, tenemos que tener una adecuada etiqueta respiratoria. Ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. Ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido por coronavirus en España que fallecería el 13 de febrero. La opción de cerrar colegios ahora mismo no reduciría el riesgo de transmisión de forma significativa. La manifestación de mañana es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. Aplazar la celebración de las fiestas, de las fallas, con la suspensión de las clases desde los cero años hasta el día de los años. Y por eso hemos cerrado los centros de ocio de mayores para evitar nuevos contagios. Hemos, por lo tanto, realizado el asesoramiento de que la COVID-19 puede caracterizar como una pandemia. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. A día de hoy tenemos en España identificados, notificados, 39.673 casos. Si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca. Estas validaciones nos han mostrado que las especificaciones de este test, al menos de este lote que nos fue enviado, no corresponden a lo que venía en los certificados de caridad con marcado CE. Cieramente sigue habiendo un incremento de fallecidos. Como les comentaba, la evolución parece que se ha estabilizado, parece que está incluso empezando a descender. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, el virus no se transmite a distancia por el aire. E informa de que la única certeza de transmisión aérea es la de entornos específicos relacionados con aerosolios. El gobierno tiene un uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública. El gobierno de España aprobará una declaración formal de luto oficial. Hemos vencido al virus. Mañana, domingo, todo el país, toda España, culminará la desescalada. Dejaremos atrás el estado de alarma y entraremos de lleno en lo que hemos denominado la nueva normalidad. La necesidad de solicitar al gobierno de España. La declaración de estado de alarma en todo el estado. Aparezco para informar que el gobierno acaba de decretar el estado de alarma en todo el país. Todo de nosotros depende más la puerta a la tercera ola de aviones. Ha otorgado la autorización condicional de comercialización a la vacuna de Giselle. Pues ya está todo, a la gente, vale. Muy bien. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna. Y el fin es inmunizar a todos los españoles. Bueno, la verdad es que yo creo que impacta un poco este video resumen de tres minutos que, en mi opinión, si te ciza, creo que de forma muy efectiva todo lo que hemos vivido desde que empezó esta maldita pandemia. Un magnífico trabajo, por cierto, de síntesis, en mi opinión, que agradezco a Isis Daniela Sarmiento, socia de ANIS, que no ha podido estar aquí con nosotros en esta ocasión. Hacer memoria de lo vivido en términos de comunicación es el objetivo de esta mesa. Pero, sobre todo, hacer un análisis que espero que sea desapasionado, pero a la vez profesional y que reúna diferentes enfoques para intentar extraer, entre todos los que estamos aquí, también con vosotros y quienes nos sigan a través del streaming por internet, pues estas lecciones aprendidas. Queremos, sobre todo eso, extraer lecciones aprendidas. Es algo que creo esencial porque ahora ya sabemos, y ayer se habló de esto, que solo es cuestión de tiempo que otra pandemia, pues venga a sorprendernos. Y una cuestión de enfoque. La mesa pretende, sobre todo, y esto es importante, ayudar a analizar cómo mejorar en la gestión estratégica de la gestión comunicativa de la crisis, o de una crisis como esta, de las que vengan, y no en la parte más táctica. ¿De acuerdo? Y antes de presentar a los integrantes de esta mesa, me gustaría brevemente que nos situáramos en marzo de 2020. Concretamente, no en el 14, en el 29 de febrero, casi dos semanas después del confinamiento. Aquel día, yo publicaba en la web de Anis un artículo que seguro que alguno leíste sobre la gestión de la crisis bajo el título coronavirus, ¿por qué la comunicación tradicional no sirve? Si estáis en Twitter, por cierto, encontraréis el artículo en el hashtag de este Congreso. Por cierto, os animo a todos, evidentemente, a seguir el hashtag y a compartir vuestras opiniones en el mismo. Ya sabéis, Anis21. Pues bien, solo 15 días después, decía cosas como estas. Tres cosas voy a señalar brevemente. El Ministerio de Sanidad, con buen criterio, cede ahora el protagonismo al portavoz más cualificado y creíble. Y sin embargo, el miedo se ha contagiado a velocidad de vértigo, como por cierto está pasando en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Dónde nos equivocamos? Porque si todos los especialistas de gestión de crisis venimos desde hace años defendiendo este modelo de comunicación, ¿qué está fallando? Otra cuestión. El descrédito que se produjo sobre la calidad informativa de los medios de comunicación, la generalización del uso de WhatsApp, instalado en el 99% de los smartphones, la desconfianza ante los mensajes oficiales que llegaban por los canales tradicionales, condujeron a que los ciudadanos empezaran a preferir trasladar la información entre ellos y a confiar de forma prioritaria en los únicos que podían hacerlo, sus contactos directos en el dar social. Ya sabéis, WhatsApp. WhatsApp se comporta como un fuego de su suelo, avanza sin que lo veamos, regar su superficie en los puntos donde aflora la desinformación, regar Twitter no produce la necesaria extinción. Y por último, es lógico que todas las administraciones, la central y las autonómicas, apuesten por trabajar en una línea de comunicación tradicional, pero seamos sinceros, se ha perdido el control informativo y es urgente tratar de recuperarlo. Insisto, 29 de marzo del año 2020. Estoy convencido de que sobre estas cosas y sobre otras cuestiones van a reflexionar nuestros invitados y antes de presentarles, recordad brevemente a quienes nos siguen por streaming que podéis tuitear, podéis tuitear sobre esta mesa siguiendo el hashtag GANIS21 y plantearnos por esta vía vuestras preguntas, algunas de las cuales, pues si se producen y tenemos tiempo al final, pues también vamos a recoger aquí y evidentemente la de quienes estáis aquí en el público. Y ahora sí, ya paso a presentar a los miembros de la mesa. Francesc Puyol, muy buenos días. Director de Economist, Leadership and Governance de la Universidad de Navarra, especialista en Reputation Analysis, Co-Branding, Reputation Crisis, autor del blog Social Media Reputation Metrics, si no me equivoco. Muchas gracias por estar con nosotros esta jornada. Miriam, Miriam Redondo, también buenos días. Es responsable, volvemos a compartir escenario, responsable de Verifica RTVE, introductora de los talleres de verificación digital en España, autora del libro que os recomiendo, muy interesante, Verificación Digital para Periodistas, Manual contra Abulos y Desinformación Internacional. Y tuve la suerte de ser alumno de ella en la APM en la primera, curso que diste sobre verificación de noticias para periodistas. Una pasada, os lo recomiendo. José Carlos Lozada, muy buenos días, José Carlos. Profesor de Periodismo de la Universidad de Murcia, investigador sobre comunicación de crisis. José Carlos, profesor titular de Comunicación Institucional y Corporativa, del Máster Oficial en Gestión de la Información en las Organizaciones en la Universidad de Murcia, autor del libro No Crisis, que también os recomiendo si os interesa esto de la comunicación de crisis. Y Ana Belén Aguilar, muy buenos días y enhorabuena por ese embarazo. Jefa de Prensa de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía, quien sin duda ha sufrido en sus carnes desde que empezó la pandemia la enorme complejidad de lo que es la comunicación de la crisis de la misma. Por cierto, aprovecho aquí, en este punto, para hacer un reconocimiento a todos los profesionales de los departamentos de comunicación del Ministerio, de las Consejerías de Salud y, de forma muy especial, de los hospitales, que en mi opinión personal son los que han estado ahí, día a día, junto a los sanitarios, como los que decimos, los que hemos estado muy pegados al mundo, por ejemplo, de bomberos, en punta de lanza, dando lo mejor de sí mismos, con el fin de intentar, pues eso, darnos a todos lo mejor de su profesionalidad y ayudarnos a estar más seguros. Y, por supuesto, a todos los periodistas cuyo vuestro trabajo es imposible hacer protección civil. Desde mi punto de vista, que estoy tantos años en esto, sois el elemento esencial, por supuesto, de la protección de la población. Si os parece, voy a comenzar con una pregunta inicial para cada uno de vosotros y a partir de ahí ya vamos debatiendo e introduciendo diferentes cuestiones y también luego las que lleguen del público y del streaming. Frances, creo que será de gran valor tu visión, porque es muy multidisciplinar, sobre la gestión de la pandemia. Tú lo has seguido, lo has desgranado de forma, además, muy metódica, post a post, tweet a tweet, con una visión, insisto, holística. Yo soy un firme convencido de que solo con equipos multidisciplinares, la transversalidad que hablábamos ayer en tu mesa, Graciela, con equipos muy integrados existe alguna oportunidad de manejar incidentes tan complejos como este, ¿no? Un auténtico cisne negro. Creo que compartimos visión y me gustaría que del análisis del manejo de la crisis que se pueda hacer por tu parte, podamos extraer enseñanzas para mejorar en el futuro. ¿Cuál sería tu análisis sobre este manejo de la comunicación de crisis de esta pandemia en España, por no irnos más lejos? Bien, muchas gracias, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a... ¿Se oye? No. Muchas gracias a la organización. ¿Me lo oís? Si no, te dejo mi micrófono. Hola. Bien, pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, evidentemente, a la organización por invitarme. Y yo lamento no haber estado con vosotros ayer por problemas de desplazamiento, porque me hubiera encantado ya empezar a escucharos y a compartir con vosotros. Yo soy economista. Yo no soy... Yo no pertenejo al ámbito de la comunicación de punto de partida. Soy economista y he aterrizado en el ámbito del análisis de crisis y desde la medición, desde las métricas, desde el análisis de datos. Y ese recorrido mío me ha hecho especializarme en la cuestión de medición de crisis, medición utilizando análisis de redes sociales, de sentimiento, etc. Y por eso he trabajado mucho con los datos y desde los datos transformar la información en datos y transformar esos datos en información que transmita un contenido. Y esa ha sido la vía por la que he conectado con todo el proceso de información durante la pandemia, cómo luchar para comunicar mejor los datos, para que la ciudadanía los entienda mejor, para que entienda lo que está pasando y sobre todo las famosas tendencias, situación y tendencia. Esa ha sido un poco mi conexión bastante profunda con la dinámica de comunicación en esta pandemia y que me ha llevado a mí mismo a hacer mi propio proceso de reflexión y aprendizaje sobre la comunicación, sobre la comunicación de datos en ámbito de crisis pandémica. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico o la reflexión que quiero compartir con vosotros? De posibles fuentes de problemas y, por lo tanto, posibles fuentes de mejoras. Mi intuición es que una parte importante de los problemas en comunicación de crisis en pandemia creo que se debe a la elección inconsciente o consciente de un mal registro o un registro inadecuado para la comunicación. Es decir, no haber entendido bien cuál es el contexto correcto de comunicación que requiere una pandemia. Y creo que muchas veces, en el ámbito de la comunicación de crisis, pues tienes distintos registros o distintos tipos de análisis en función del papel que juegan los stakeholders y te lleva a un poco de los stakeholders, de las medidas que estás tomando y de qué quieres que los stakeholders hagan con las medidas que estás tomando. Y, por lo tanto, de qué información se transmite entre medidas y stakeholders. Bien, pues creo que el problema del registro es que muchas veces se ha desarrollado la comunicación en el ámbito de la comunicación política de crisis. Y en algunos casos muy concretos puede ser el buen registro en comunicación de pandemia, pero creo que el ámbito propio de comunicación de crisis de pandemia es el de comunicación de emergencia. Y por qué es pandemia, es un tipo especial que, la reflexión que me hago yo, es un tipo especial de comunicación de emergencias, que es comunicación de emergencia sistémica. Emergencias, pues Luis es un de los grandes expertos en España en comunicación, en gestión de crisis de emergencia y la parte de comunicación de crisis en emergencias. Estamos viviendo una muy particular con el volcán y creo que también hay unas dinámicas muy interesantes de comunicación de emergencia. Y creo que, precisamente, en este caso del volcán, la comunicación política se ha puesto al servicio de la lógica de comunicación de emergencias. Bien, pues creo que ha fallado bastantes veces en el ámbito de la gestión de la pandemia y de la crisis de la pandemia en España. ¿Qué elementos creo que, entonces, es simplificando pero no ridiculizando, es saquemos los elementos claves de esa comunicación política para luego contrastarlos con los de comunicación de emergencia sistémica. En el ámbito que nos ocupa, creo que la clave de la comunicación política es, antes de que se tome una decisión, comunicar para conseguir dar más fuerza, más alianza, más poder para que esa decisión sea tomada. Y cuando se ha tomado esa decisión, la comunicación política muchas veces es luchar por legitimarla, por aunar fuerzas, por convencer a la población, por convencer a los stakeholders que te afectan a ti, que esa es la buena decisión, que es la decisión que se tiene que tomar y, por lo tanto, hay que apoyarla y hay que sacar los réditos en distintos ámbitos que corresponda a esa decisión. ¿Por dónde va la comunicación de emergencia? Bien, pues, la comunicación de emergencia, principalmente, tiene un fin de, no sólo de informar de lo que se está pasando, de lo que se está haciendo. Tiene una emisión de, porque es una emergencia activa y viva, la comunicación necesita transmitir la información para que pasen cosas, para que se hagan cosas. Bien, pues, creo que la pandemia convierte ese espacio de comunicación, yo le llamo comunicación de emergencia sistémica, porque estamos en un escenario único y si hacemos análisis de cualquier otra emergencia o de cualquier otra crisis, creo que es único lo que estamos viviendo en el espacio comunicativo y es, objetivamente y no metafóricamente y no literariamente, necesito que la comunicación que yo transmito consiga resultados de acción en cada una de las personas a las que me dirijo. Y es sistémica porque me dirijo a todo el mundo, porque todo el sistema está en juego, todo el sistema está en crisis y sólo puedo restabilizarlo con el concurso de todos los stakeholders. Pegaron impresionante y si lo pensamos tranquilamente es que, digo, no es metafórico, es objetivo. Yo necesito de la respuesta activa en España de las 47 millones de personas. Yo no necesito el apoyo de los partidos políticos. Yo no necesito el apoyo o la comunicación o que se entienda el personal sanitario. Yo necesito sólo el apoyo de los profesionales en zonas prioritarias. Yo necesito sólo, necesito todo. Y en cada una de esas etapas he necesitado también el concurso de los 47 millones de personas muchas veces. Muchas veces y todo el tiempo. Y por eso terminamos de esa crisis pandémica, de ese cansancio pandémico. Estamos todos cansados y el miedo pandémico y el hastío, etcétera, porque no lo recibimos de manera pasiva, sino que a todos nos compromete a tomar decisiones, tomar acciones y hacerlas y dejar de hacerlas. Y lógicamente es, o no lo pensamos, es que en todas las etapas es muy impresionante. El vídeo que nos enseñamos es muy impresionante de toda la fase previa, como precisamente, y es precisamente, entonces permite hacer el filtro y la reflexión sobre el tipo de comunicación que se ha hecho, pues cuando parece que se comunica y no se pide nada a la población en unas etapas iniciales de la pandemia, porque se dice que no hay ningún problema, básicamente, y por lo tanto, si no hay problema, no hace falta que tomes medidas preventivas para evitar que el problema se extienda. Bien, pero una vez pasada a la fase de crisis que el sistema se rompe, pues en el confinamiento, yo necesito que los 47 millones de personas hagan lo que necesito que se haga para que se corte la cadena de contagios. Y la cadena de contagios no la corta en marzo, no la corta la policía, no la cortan las multas. La corta el que cada uno de nosotros nos hemos quedado en casa porque sabíamos que teníamos que quedarnos en casa. Y lo sabíamos porque más o menos nos habían comunicado o entendíamos que teníamos que hacer esa... Entonces, ese es el fruto que tiene que generar la comunicación de crisis sistémica. Y en la vacunación, la vacunación no estaba en manos del gobierno. Estaba en manos de los 47 millones de ciudadanos. Y que la vacunación generara ese impacto estaba en... Y por tanto, y voy a pasar ya la palabra, creo que la fuente principal de problemas es cuando no se consigue, no se entiende que la misión que tengo es realmente provocar... Sí que la entiendo, pero que la manera como comunico las cosas, no entiendo que realmente estoy al servicio, mi comunicación está al servicio de conseguir ese impacto directo y por lo tanto, tiene unas claves de comunicación que son muy distintas a las claves de la comunicación política. Y no puedo desarrollarlo ahora, pero creo que muchas fases, en muchos momentos, en muchas personas, en muchos ámbitos, y no solo en el ámbito político, responsables políticos. Se ha ido una lógica de justificar decisiones, de hacer creer a la gente que las decisiones... Entonces, si yo justifico, legitimo una decisión, es que tengo que convencerte que tengo muy claro que esa decisión es la correcta, que tengo muy claro que es la buena y por tanto, no voy a desdecirme. Es muy interesante hacer análisis del informe que se ha hecho de aprendizajes en el Reino Unido sobre la gestión, por parte del Parlamento Británico, sobre la gestión de la crisis y estas cuestiones. Bien, lanzo ese marco de análisis que nos puede ayudar a reflexionar el claves. Entonces, ya las cosas concretas, creo que en el marco de la mesa es difícil hacerlo y por tanto, yo creo que se puede hacer de manera coral con lo que compartamos entre todos. Luis. Muchas gracias, Francesc. Comunicación de emergencias sistémicas. Fíjate, cuando yo hablo a mis alumnos, muchos de ellos, pues, oficiales bomberos, la gente suma y tal en mi otro gorro de emergencias. Nuestros objetivos comunicativos son la protección de los ciudadanos, de los bienes, del medioambiente y para eso, lo que tenemos que hacer es llevarlos del punto A al punto B y la comunicación es solo un medio. El objetivo es llevarles del punto A al punto B. Miriam. Hola. Bueno, volvemos a compartir el escenario, lo cual para mí es un lujo. Para mí también. A ver, ya me conoces. Creo firmemente y lo he dicho antes, que gran parte del problema en el que estamos viviendo ahora mismo está en el sustrato de las redes sociales, especialmente en el DART social, para que no sepáis estos DART sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera. Y, por supuesto, en el manejo del algoritmo por parte de los grandes players que lo hablábamos ayer en la cena. De hecho, acabo de recordar lo que escribí, os lo he comentado a todos en marzo de 2020 al respecto. Me gustaría que desgranara, porque eres una de las mejores especialistas de este país en la materia, ¿qué ha pasado realmente en esta crisis desde lo global a lo local, como la desinformación y también, por supuesto, la infodemia ha sido ese terreno de juego, ese caldo de cultivo sobre el que se ha jugado mucho la crisis y, por supuesto, ¿cuáles son, en tu opinión, las lecciones aprendidas? Bueno, pues buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a Anis para estar en esta ciudad estupenda, Córdoba, y poneros cara, como hice anoche, a muchos con los que hemos estado batallando a lo largo de la pandemia, llamadas a gabinetes de prensa, a especialistas, etcétera, que no nos habíamos podido ver personalmente, me ha gustado mucho conoceros. Bueno, como te he oído decir a ti muchas veces, la comunicación de crisis no se tiene que hacer en el momento de la crisis sino antes. Entonces, para mí esta infodemia empieza realmente años antes. Empieza por poner un momento en 2016 cuando nos damos cuenta de lo importante que puede llegar a ser la desinformación en esas elecciones estadounidenses en las que estos contenidos tienen ya mucha importancia. Desde entonces hacia la pandemia, si lo pensamos, en realidad, bajo mi punto de vista, no ha habido grandes programas masivos de educación que permitan a la gente prepararse para lo que es la desinformación digital. Hemos ido pensando que esas cosas sucedían espontáneamente pero no que era un fenómeno de nuestro tiempo que había llegado para quedarse. Y por eso pienso que llegamos a la pandemia en el estado en el que llegamos con muchas personas que caen en la trampa de la desinformación. Se ha ido acumulando una percepción de desconfianza hacia los medios de comunicación, lo estamos viendo en muchos informes progresivamente, también hacia instituciones oficiales a lo largo de los años y entonces la gente ya no se fía mucho de la información que le está llegando por los canales habituales. Además, es una crisis global, global en el sentido geográfico, es una crisis que va desde China nunca mejor dicho hasta Hawái dando la vuelta al planeta y eso hace que la desinformación gane digamos una fuerza huracanada, es como la tormenta perfecta, ya no se trata de un bulo que emerge en un país y se queda en un país, tiene esa dimensión nacional, sino que es un bulo que surge en un país y a la hora de la tarde si surge aquí ya lo tienes en América Latina, porque estamos todos preocupados por el mismo fenómeno que es esa gran pandemia. Además, es una crisis desinformativa que es muy curiosa porque ves todos los tipos de desinformación, ves desde la desinformación que parte de ese buen samaritano, expresión que también aprendí de vosotros los especialistas de Bost, que es esa persona que comparte una información pensando que hace un bien pero que en realidad está transmitiendo algo que no es cierto. Según mi cuñado tienes que aplicarte este producto. Ahí vemos ese componente personal, familiar, con el que mucha gente trata de suplir esa desconfianza que mencionaba antes en las fuentes oficiales. Te están diciendo una cosa pero mi farmacéutica me dice que y eso te llega con la señal de WhatsApp de que tiene ya un montón de reenvíos, o sea que a saber la farmacéutica de quién es, pero claro quien lo recibe no lo sabe porque a lo mejor no tiene conocimiento de que ese signo significa que eso se ha transmitido ya muchas veces. Entonces tenemos desde ese buen samaritano hasta la campaña que sabes que es tremendamente sofisticada, organizada, planificada para hacer daño con carácter internacional y que bueno, los autores son difíciles de detectar pero siempre te puedes preguntar a quién beneficia. Hablaba anoche con algunas compañeras de prensa de farmacéuticas sobre esta campaña que vivimos en VerificaRTV hace unos meses la detectamos de esta persona que se está vacunando fíjate no tiene aguja es toda una mentira es toda una farsa y cuando ves que eso se reproduce una y otra vez en un montón de países con un montón de personas te das cuenta de que no es algo local ahí detrás hay una tendencia y hay un digamos un impulso también ha sido esta el fenómeno desinformativo en el que hemos visto que se produció un fenómeno que es el de los agitadores en otros países ya los conocían pero creo que en España no los conocíamos tanto esas personas que hacen negocio de obtener fama de desinformar de meter miedo y bueno ahí podríamos hablar más adelante si queréis de cómo gestionar a estas personas para no darles más fama de la que están buscando que realmente a veces es un problema y hemos tenido ese fenómeno hemos visto como en algunos grupos emergían figuras que se han hecho conocidas y que expandían claramente la desinformación y hemos llegado al que en Verifica Retuve llamamos la madre de todos los los bulos que es el de que la pandemia no existe cuando tú vas por la calle o entras en una tienda y alguien te hace un comentario de bueno esto si existe que vete tú a saber y pues entonces tú te das cuenta de lo lejos que han llegado quienes desinforman y lo lejos que han llegado las teorías de la conspiración también hay otros países con larga tradición en teorías de la conspiración como Estados Unidos históricamente pero en España no era algo tan sí que había ese tipo de desinformación centrada en pseudociencias etcétera pero no había ese fenómeno conspirativo y con la infodemia lo hemos se ha implantado también aquí entonces bueno pues mi conclusión muy rápida es que hemos tenido un surtido variado de todas las caras que puede presentar la desinformación en el peor momento posible en un momento de crisis sanitaria y que tenemos que prepararnos para eso pero no esperando a que llegue ese momento sino con carácter sistemático constante con mucha verifica RTV siempre insistimos en la alfabetización digital mediática para que la gente sepa lo que le llega en los móviles que reflexione que pare un minuto a pensar que tenga herramientas básicas que les permitan comprobar esos bulos o saber si deben compartirlos o no y bueno también desde el punto de vista de la información oficial recordar que la desinformación en español tenemos esa palabra pero los anglosajones tienen dos misinformation disinformation la disinformation es cuando tú desinformas con un propósito misinformation es cuando el buen samaritano cuando estás informando diciendo algo que es mentira sin intención y que a veces también la desinformación pasa porque las instituciones oficiales informen de manera transparente porque la desinformación va a los huecos que ellas dejan y porque si hay vacilaciones en esa información oficial ocultamientos etcétera eso lo van a aprovechar quienes desinforman y los agitadores para hacer negocio muchas gracias muchas gracias Miria me quedo con la con la idea de la prevención evidentemente antes los fuegos se apagan en invierno y en esto del dar social en esa confianza en el buen samaritano que en general en WhatsApp es tu cuñado mi punto de vista es un alma de destrucción masiva hoy en día José Carlos tu turno querido José Carlos no nos vemos desde 2013 me parece recordar y me alegro muchísimo de que estés aquí y recoperemos el contacto bienvenido que me gustaría bueno pues fundamentalmente que la universidad nos ilumine que la universidad nos ilumine sobre todo porque no hemos parado de oír durante esta pandemia como los epidemiólogos que son muy importantes nos marcaban el paso en todo momento y sin embargo casi no he oído a expertos universitarios en ciencias de la información o quizás los medios no los han prestado altavoz o yo no he sido capaz de encontraros hablando a la mayoría yo sé que tú sí pero no ha habido mucho y es que ya sabemos además como de periodismo sabe todo el mundo como de fútbol pues bueno espero que se entienda la ironía por lo tanto tu visión respecto me parece que puede ser esencial para nosotros desde el análisis de la visión científica sobre cómo se ha manejado la gestión comunicativa de la crisis por lo tanto me gustaría conocer cuál es tu análisis sobre cómo se ha gestionado las buenas prácticas las lecciones aprendidas o los errores que se hayan podido cometer muchas gracias Luis y muchísimas gracias por invitarme y a Anís por hacerme partícipe de esta reunión en la que bueno viniendo de la universidad pues hago lo que un buen universitario suele hacer y es verlo todo después a posteriori somos expertos en analizar la realidad somos incapaces de adelantarnos a lo que va a pasar pero a posteriori somos mucho mejores así que eso es lo que voy a intentar hacer un poco de mostrar lo que compañeros míos durante los últimos dos años han publicado así que como buen universitario he ido a la academia he reunido he hecho los deberes he reunido los principales jornales de comunicación en lengua hispana y he hecho un pequeño vaciado para comprobar que decían mis colegas o nosotros mismos que hemos hecho alguna investigación sobre esto en los últimos dos años este vaciado pretendería decir a qué conclusiones hemos llegado después de un año y medio de pandemia y sé que hemos llegado alguna y de todo lo que he observado durante estas últimas semanas en las que he hecho este vaciado pues he sacado una serie de conclusiones también como buen universitario lo tengo todo aquí en papel como los apuntes de antes así que voy a ceñir justamente a estas ideas pero debo partir de una idea muy muy inicial y es que parece que todo el mundo lo tiene claro todos los papers que he leído en todos los jornales y todas las investigaciones científicas demuestran que ya sabemos la teoría la rapidez el mensaje único el equipo de crisis la veracidad la transparencia la comunicación actualizada y continua la coherencia entre el discurso y la acción el portavoz único y autorizada todo esto se comprueba que todo el mundo lo controla lo domina y entiende que es necesario la práctica no suele ser tan fácil se mezclan las cuestiones políticas las cuestiones emocionales y la mayor crisis que nuestra generación probablemente vaya a tener que ver nunca dicho esto las cinco conclusiones que he podido extraer para ser muy breve aunque hay más la primera de las cuales va justo por lo que decía francés todos los artículos parece que demuestran la idea de que la comunicación es imprescindible para gestionar una crisis y de hecho a grandes rasgos lo hemos conseguido los que hayan hecho la comunicación autonomías gobierno nacional etcétera ha conseguido que la comunicación funcione lo suficientemente bien con una idea que Luis cuenta mucho en sus textos que leo frecuentemente y es que probablemente la comunicación es el 80% de la resolución de una crisis y si eso es así lo que no podemos lo que dicen los textos es que no podemos volver a intentar solucionar una crisis sin saber que la comunicación es imprescindible para que eso funcione no se puede separar artificialmente la gestión de una crisis de la gestión de la comunicación de una crisis como muchas veces parece que la gente intenta demostrar uno de los textos de Higartua dice se puede concluir diciendo que la comunicación ha jugado un papel fundamental a la hora de transmitir información preventiva que ha sido asimilada adecuadamente por las personas expuestas a la misma como decía francés la única forma de evaluar si la comunicación ha sido útil es si la gente se protegía y protegía a los suyos en cierta manera parece que la literatura académica dice que sí pero nos vamos al punto segundo y parece que la literatura académica dice que no tanto es decir la comunicación ha funcionado ha tenido éxito la gente ha buscado la información ha multiplicado un 90% la exposición a la búsqueda de información sobre el COVID lógicamente pero no ha funcionado tan bien como debería eso dice la literatura académica primero por las cifras parece que no podemos presumir sobre todo en las primeras olas de que la gente se protegiera protegiera a los suyos tan bien como necesitábamos decía francés ahí es la única parte en la que no estoy tan de acuerdo no sé si la gente se quedaba en casa porque lo pensara o porque había un policía cerca de su de su portal o de su calle entiendo que va más por la segunda que por la primera aunque habría que ver en cada caso en todo caso tenemos las peor sobre todo en las primeras oleadas de las primeras cifras de las peores cifras en el mundo así que por ahí no parece que vayamos bien tampoco parece que vayamos bien según los estudios leo solo un par de ellos de Reuters Institute dice el gobierno de España no ha desempeñado un papel correcto para ayudar a comprender la pandemia a los ciudadanos las encuestas realizadas durante la primera oleada del COVID-19 muestran que los ciudadanos no confiaban en la gestión que estaba haciendo el gobierno de la crisis y dice el centro de investigaciones sociológicas nada sospechoso casi la mitad de la población española 47,8 tenía poca o ninguna confianza en las políticas del gobierno para combatir la pandemia mientras que el 54% quería tener más información de la pandemia pero aquí hay un factor en esto de que la comunicación ha tenido éxito o no lo haya tenido un factor que sí que cambia todas las reglas del juego y es la ideología el único factor relevante que explica la aceptación de las medidas del gobierno ni la edad ni la procedencia ni la formación ni la residencia explican la aceptación o no de las medidas del gobierno y la protección sólo la ideología es decir el único factor que es relevante y leo que explica el cambio de opinión entre los que le gustaba la estrategia del gobierno y confiaban en él y los que no ha sido la ideología cuanto más a la izquierda mejor valoraban la comunicación del gobierno y al revés algo que puede parecer de perogrullo mucha gente pensar que es algo obvio es una demostración empírica es decir el efecto fue significativo y de tamaño moderado y mediano para todas las variables estudiadas lo que confirma la relevancia de las ideas políticas preexistentes para determinar si los ciudadanos confían en alguna información tercera idea lo que funciona al principio y no funciona después y al revés es decir buena parte de la explicación de hasta qué punto la comunicación del gobierno y de las autonomías ha funcionado bien en algunos momentos y en otros no se explica porque lo que al principio no funcionó después sí es decir es imprescindible que los gobiernos que las instituciones que la gente de comunicación entienda que la comunicación igual que las crisis evoluciona y que no se pueden establecer las mismas premisas los mismos canales los mismos mensajes y las mismas presunciones porque las crisis desgastan no tanto a la gente que también sino que desgastan la confianza que la gente tiene en quien les gobierna en quien toma las decisiones dice Godgore uno de los autores la confianza aumenta durante la crisis aunque este efecto tiende a desvanecerse rápidamente así que la única forma de gestionar una crisis tan larga y tan dura como esta es escuchando reaccionando y adaptándose a las nuevas circunstancias una de las cuales una de las principales es las emociones de la gente las emociones de la gente van cambiando y han pasado por las principales que han sido el miedo la ansiedad y la tristeza que no han sido siempre de la misma intensidad y han ido variando en función de la información que teníamos en cada momento y sobre todo hemos sido hijos de lo que estaba pasando en cada momento ¿no? Uno de los estudios que realizamos en este caso en nuestro grupo decía que el 74% de la población necesita del gobierno de las autoridades mayor apoyo apoyo emocional no racional no más información sino más emocional y la empatía era una cualidad que necesitaban de las instituciones más allá de por ejemplo la rapidez en dar mensajes o la claridad de los propios mensajes cuarto punto o cuarta conclusión de toda esta literatura académica es que hemos aprendido de los canales de comunicación de las herramientas de comunicación hay varias cosas la primera la que uno podría deducir que es más o menos fácil de entender es que efectivamente se ha producido un alto consumo y una búsqueda simultánea de la información es decir nadie reconocía buscar una sola fuente de información para confirmar un dato para tomar alguna medida de protección había una elevación de consumo de información hasta un 30% de media en todos los países y se producía de forma simultánea en muchos lugares así que hasta ahí más o menos era previsible lo que no era tan previsible es que dependiendo de la elección de cada medio se produjeran consecuencias diferentes es decir había emociones asociadas a determinados medios solo dos canales proporcionaban o están asociados a emociones positivas en la gente dos canales la radio que se asociaba a la tranquilidad y las webs institucionales que parece un elemento atrasado pero no lo era tanto también asociada a la tranquilidad mientras que curiosamente ahora que estamos con el volcán la televisión o las redes sociales se asocian cada vez más intensamente al miedo sobre los canales otro matiz de nuevo la ideología el 77% de los ciudadanos estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que los medios están condicionados por su línea editorial y eso está bien es decir había un sesgo ideológico bien visto por la población y eso podría estar bien si alguien lo conoce y lo maneja con soltura y con facilidad lo malo es que se está produciendo lo que algunos autores en citarlos dicen como la existencia en España de burbujas de filtro o ecocámaras es decir la gente solo se exponía a aquellos materiales con los que previamente estaban de acuerdo reforzando creencias e ideologías personales en lugar de exponerse a ideas desconocidas y una última conclusión sobre los medios de comunicación es que hemos vuelto a los medios tradicionales en todas las capas sociales incluso los más jóvenes han vuelto a la mirada a los medios tradicionales le hemos devuelto la autoridad periodística a los más media en cierta medida en los primeros meses la televisión era seguida como fuente principal de información por el 74% de la gente la prensa al 48 el siguiente medio son las webs con un 31 no aparece en las redes sociales hasta un porcentaje muy minoritario los medios de comunicación son los medios más creíbles para el 52% de la población y los medios de comunicación son utilizados para contrastar información por un 65% de la información reconociendo el 93% de la población que les llegan o que le han llegado bulos o desinformación durante la pandemia y esto de volver a creer en los medios de comunicación se produce curiosamente a todas las edades incluidas los más jóvenes es decir y leo el COVID-19 ha reconectado las noticias al público menos interesado y más alejado de la información sobre todo jóvenes personas con menor información y consumidores esporádicos de información la explicación de esto algunos autores dicen que es la necesidad de orden de rigor o de filtro para la saturación y la sobreabundancia de información que hacía que alguien no supiera discernir muchas veces que era lo correcto que era lo decado que era lo cierto y que es lo que no era esto con respecto a los canales y una última conclusión y la última y esta es mucho más amplia y abarca muchos aspectos pero desde la universidad lo vemos desde hace mucho tiempo seguimos pensando en la universidad o algunos lo pensamos así que las autoridades públicas los gobiernos las instituciones siguen pensando siguen estando en una ficción de control siguen pensando que todavía tienen control sobre lo que la gente dice piensa en redes sociales en la calle etcétera etcétera incluso el control de los medios de comunicación hemos visto durante esta pandemia que efectivamente creo que en el primer mes habían detectado ya 590 bulos distintos hay expertos muchísimos más preparados que yo para determinar esto la existencia de estos bulos o la existencia de intentar controlar el discurso de los medios con ruedas de prensa filtradas con la imposibilidad de replicar o de repreguntar con comparecencias públicas ligeramente retocadas nos invitan a pensar que las instituciones públicas siguen pensando siguen teniendo en la cabeza la ficción de que la comunicación de los gobiernos instituciones o crisis se puede controlar y no es posible controlar se puede jugar a ese juego se puede permanecer dentro del juego del descontrol pero no se puede controlar lo que la gente piensa de ti no se puede controlar lo que la gente opina y por lo tanto no se puede capar el discurso público sobre lo que está ocurriendo y más cuando es una situación grave estas son cinco de las conclusiones hay más pero creo que ya tenemos bastante material creo que la universidad efectivamente nos ha iluminado gracias que además hay motivo para el debate porque medios recuperan o no recuperan efectivamente la confianza de los ciudadanos las redes sociales han tenido más o menos peso o sea que incluso eso va a estar bien y luego yo me quedaría con todo lo que tiene que ver con la confianza las emociones la transparencia porque al final si quieres hacer si al final la tesis de la comunicación de emergencia sistémica es la cierta veremos y quieres hacer correr al ciudadano del punto A al punto B tú no sigues a nadie no vas detrás de nadie en el que no confíes y el éxito de los compañeros del 1 o 2 de Canarias y tal con el volcán es que han logrado que confíen en ellos y la gente corra del punto A al punto B por eso no tenemos muertos Anabel Aguilar muchas gracias por estar con nosotros lo primero por acogernos en esta bella tierra y si hay alguien que en situaciones de crisis de salud pública desde luego creo que sufre los constantes ataques ciudadanos de los medios no sé si de los políticos son los responsables de comunicación de las instituciones públicas créeme que te comprendo después de haber estado buena parte de mi vida profesional en el servicio de información de emergencias 112 de la comunidad de Madrid entre otras cosas es muy difícil de trasladar yo creo hacia el exterior la complejidad del trabajo de los equipos de comunicación en un contexto en el que se cruzan diferentes intereses la vida sigue se cruzan antes me comentabas incluso otras crisis sobre las crisis creo que los responsables de comunicación bueno pues tienen además un deber especial y una obligación especial de servicio hacia el ciudadano los que está en las instituciones públicas me gustaría Ana Belén que describieras hasta donde puedas cuáles son las principales dificultades que habéis encontrado que has encontrado tú en esta tarea los problemas de coordinación entre las administraciones los que a veces existen y esto es muy importante en el interior de la administración la parte de la comunicación interna yo lo sé es clave y es muy dolorosa en el manejo de este tipo de situaciones y por supuesto las grandes lecciones aprendidas muchísimas gracias sí muchas cosas muchísimas gracias Luis por la invitación a la mesa y muchísimas gracias también a los organizadores por seguir apostando por la información especializada en este caso por la información de salud que es fundamental a día de hoy es fundamental siempre pero a día de hoy se ha demostrado que es muchísimo más importante mis compañeros han planteado un marco teórico sobre la comunicación de crisis y yo quizás voy a dar un punto de vista más práctico de la comunicación de crisis que hemos vivido nosotros en este caso en Andalucía yo antes de comenzar quiero poner en valor unas palabras que ha dicho Luis al principio y es el agradecimiento a los compañeros nosotros en las instituciones somos parte del éxito es parte de las personas que la componen y en este caso son mis compañeros de los gabinetes tanto de los hospitales como de los diferentes entes que forman la administración hoy nos acompañan no solamente compañeros de prensa de distintos hospitales de Andalucía a los de los que conozco sino también personas de progreso y salud personas de la escuela andaluza de salud pública de empresas públicas que sí puedo decir con conocimiento de causa que se han dejado la piel para informar durante estos meses lo han hecho siempre pero durante estos meses sí que se han dejado la piel no han dudado ni un solo momento en estar al pie del cañón se han puesto sus equipos de protección para facilitarle el trabajo a los medios de comunicación dentro de la medida de lo posible porque uno de los problemas con los que nos hemos encontrado también desde las administraciones es el no poder mostrar muchas de las imágenes o no poder permitir que los medios de comunicación entraran a los distintos centros eso ha sido un gran problema es decir nos reclamaban imágenes de lo que estaba pasando nos pedían testimonios nos pedían voz nos pedían imágenes y la manera de hacerles llegar esa voz esas imágenes ha sido gracias a los compañeros de los hospitales en este caso que se plantaban sus trajes sus EPI sus equipos de protección ponían en peligro ya no tanto su vida sino también la vida como la de sus familias y de las personas que vivían con ellos para poder trasladar esos mensajes a través de los medios de comunicación pero al final para la ciudadanía en general y que fueran un poco más conscientes de lo que se estaba viviendo de esas puertas para adentro en esos centros así que no puedo empezar sin darle las gracias por ese trabajo por esa dedicación por esa profesionalidad y por ese compromiso que demuestran día a día y que especialmente han demostrado durante la pandemia este aplauso es para vosotros porque al final sois vosotros los que habéis estado en todos esos momentos y es un orgullo el poder decir y poder tener en el equipo a gente tan comprometida dicho esto nosotros es verdad que partíamos de una situación inicial en la que teníamos un aprendizaje previo nosotros unos meses anteriores al COVID habíamos tenido en Andalucía otra crisis que es el crisis de la listeria que creo que mucho recordaréis que aunque es diferente porque era un problema mucho más localizado estaba mucho más provincializado y no tenía la magnitud lógicamente que tiene el COVID-19 o la COVID-19 pero sí que te he dado unas lecciones en comunicación y en gestión que ya teníamos adquiridas de hecho hablaba con Luis antes que la mesa que estaba planteada para el año pasado veníamos a hablar de esas lecciones que habíamos aprendido durante la listeria y que nos han servido también para la COVID-19 nosotros lo que estaba comentando antes de un portavoz único ya lo teníamos aprendido de la listeria de hecho nosotros teníamos a nuestra portavoz a la doctora Inmaculada Salcedo en Andalucía que también quiero darle las gracias porque durante estos meses se ha encargado no solamente de comunicar a los medios de comunicación sino que todos los días para que los compañeros de los medios también tuvieran la posibilidad de tener imágenes de recursos se hacía un vídeo diario explicando los datos que teníamos esos días es decir vamos a intentar o por lo menos nosotros desde la administración lo que hemos intentado es facilitar al máximo posible el trabajo de los compañeros de los medios de comunicación ya sea con esos vídeos con esas comparecencias con el trabajo que hacen los compañeros desde los gabinetes ya sea de los hospitales de las delegaciones o de las diferentes instituciones y esa portavozía pues ya la teníamos planteada de hecho nosotros nuestro comité de expertos a modo anecdótico se constituyó justo el día que celebramos el congreso para analizar la listeria es decir a finales de enero se constituyó ese comité de expertos y ahí ya se nombró a la portavoz a la doctora Inmaculada Salcedo como voz única en este tema aunque es difícil tener una voz única cuando Andalucía es tan grande cuando los medios provinciales quieren también un portavoz local porque esa cercanía es fundamental es decir yo quiero alguien que me cuente lo que me pasa en mi pueblo yo quiero alguien que me cuente lo que pasa en mi ciudad y está bien que tengamos un portavoz regional pero también nos demandaban esa información local y esa portavocía más cercana aunque nosotros intentábamos que fuera Inmaculada Salcedo la que atendiera a todos los medios y cuando digo a todos los medios vamos a otro de los problemas con los que nos encontramos y es la cantidad de peticiones de medios de comunicación que hemos estado gestionando un día normal en nuestro gabinete hoy en día tenemos unas 20 30 peticiones de medios diarios no solamente de medios regionales sino también de medios provinciales que nos llegan al gabinete los días de crisis y pandemia eran cientos y no exagero cuando digo que son cientos de peticiones diarias las que nos llegaban de los medios es verdad que no había más información que la que la sanitaria es decir no había otra actividad y era muy complicado de aquí también quiero pedir disculpas si no hemos sabido llegar a todas esas peticiones o si no hemos sabido llegar en el tiempo que los medios demandaban esas peticiones pero era realmente muy muy complicado el poder gestionar ese volumen de peticiones de información que nos estaban llegando a los gabinetes ya no solamente el de la consejería sino también a los de las delegaciones y de los propios y de los propios centros nosotros intentamos sobre todo la crisis y con el problema de la credibilidad del que estábamos hablando antes que los datos fueran los más reales posibles pero eso es complicado cuando los datos no paran de cambiar los datos que se aportan por la mañana son diferentes a los datos que se aportan por la tarde porque los casos van cambiando el número de contagios cambia el número de hospitalizados cambia el número de fallecidos cambia nosotros al principio nos planteamos dar dos comunicados diarios para que todos los informativos tuvieran los datos más actualizados posibles nosotros dábamos un primer comunicado por la mañana y un segundo comunicado por la tarde una vez que entró el estado de la rama ya no podíamos dar esos dos comunicados porque nos pedían un único dato que fuera general y global es decir por no andar duplicando datos entonces nos ceñíamos a los datos que se aportaban desde el ministerio nosotros después desgrosábamos los datos provinciales pero el dato general tenía que coincidir con el dato que se daba desde el ministerio porque no encontrábamos eso nosotros dábamos un comunicado por la mañana un comunicado por la tarde y el ministerio daba otro tercer comunicado y ninguno de esos datos era lo mismo pero no era lo mismo porque son datos que cambian constantemente es imposible que sean que sean los mismos porque las horas de corte son son diferentes entonces una vez que ya se unificó nosotros lo que decimos mira no vamos a mandar tantos comunicados es decir mandábamos el comunicado de los datos del ministerio pero tampoco podíamos negar informaciones que nos pedían los medios oye me puedes confirmar que ha fallecido una persona en tal pueblo pues mira voy a intentar averiguar si es verdad o no pero estamos hablando de poblaciones muy grandes en un momento en el que los profesionales sanitarios estaban con sus cinco sentidos en la atención sanitaria yo podía llamarlos y pedirles y decir oye me puedes contar esto y decir es que estoy atendiendo pacientes pues atienda al paciente lo primero es lo primero y luego ya cuando puedas me dice y me confirma si sí o si no entonces nosotros sí que hemos intentado el no negar esos datos pero siempre priorizando la atención a los pacientes porque nuestros profesionales estaban al cien por cien o al cien por cien o al doscientos por cien volcados en la asistencia pero sí unificando los datos más que nada para no generar esa desconfianza en los datos que ya había porque propiamente estoy diciendo es que era imposible que fueran los mismos datos porque son datos que van que van cambiando constantemente hablamos de la crisis dentro de la crisis y ya no solamente a las lecciones aprendidas por la listeria sino que nosotros además en Andalucía nos encontramos con un problema añadido en agosto y es el virus del Nilo a nosotros nos saltó el virus del Nilo en agosto del año pasado en plena crisis también de la COVID y en mitad de una rueda de prensa es decir eso es que era incontrolable estaba nuestro consejero en mitad de una rueda de prensa de un consejo de gobierno un compañero se le acercó y le dijo al oído tenemos casos de virus del Nilo confirmado y mi consejero en mitad de la rueda de prensa tenemos casos del virus del Nilo confirmado nosotros por ejemplo en el gabinete no teníamos esa información todavía nosotros no teníamos esa información es decir cuando yo salía en los medios me llamaba Ana Belén ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿cuántos hay? ¿cuántos no hay? y digo no lo sé todavía es decir vamos a enterarnos primero vamos a poder contar esos datos cuando ya estén pero se soltó y salió a chorro sin poder tener un margen de de actuación luego ya de la gestión del día a día no sé si tenéis alguna duda más pero un poco ese es el panorama de la situación en la que nos hemos movido bueno pues muchísimas gracias y me ha encantado el aplauso a los compañeros la verdad es que muy merecido sin duda bueno tenemos muchos temas poco tiempo pero creo que ha merecido la pena porque las reflexiones que se han hecho hasta ahora son pues en mi opinión de mucha altura os pido brevedad en los temas que podamos nos dé tiempo hasta introducir me gustaría llegar hasta menos cuarto para a partir de menos cuarto en punto poder meter las preguntas de todos vosotros que es siempre casi bueno yo diría que es más interesante que lo que contemos aquí en la mesa ¿no? los jóvenes ¿empezamos por ahí? ¿os parece? los jóvenes que han sido sin duda uno de los grandes caballos de batalla en la pandemia lo siguen siendo se les ha acusado de ser los grandes propagadores del virus de saltarse todas las normas de echar abajo todos los esfuerzos de control y parece evidente que algo ha fallado aquí en mi opinión clamorosamente me gustaría recoger vuestra opinión cada uno pues evidentemente desde vuestro ángulo insisto por favor con toda la brevedad que podáis yo voy a ser un poco abogado del ángel y no quiero ser buenista pero no quiero ser buenista pero creo que dos cosas rápidas uno en junio en julio los jóvenes y era los jóvenes no eran los que contagiaron provocaron la quinta ola porque se volvieron locos en las discotecas sino que en junio los jóvenes era el único grupo 100% sin vacunar a los cuales la autoridad pública les dijo no hay ningún problema en que vayas a las discotecas porque las abro y te dejo que vayas a las discotecas que estaban abiertas porque los contagios no se hicieron en los botellones externos sino en los lugares cerrados concurridos y sin medidas de seguridad y de distancia y por tanto creo que ese cambiar de foco permitió también cambiar de responsabilidades y tardar más en retomar las medidas de recorrección que se había que eran medidas ahí colocadas y dos también la experiencia que es una cosa que he compartido en comités técnicos me parece que en comunicación de crisis y puede sonar un poco raro y un poco intuitivo creo que es mucho más rentable en comunicación de crisis dirigirse siempre a las personas que cumplen y que el centro del mensaje es las personas que cumplen y saber que estás hablando con aliados y que te estás comunicando con tus aliados no con tus enemigos y tus rivales y darles argumentos a tus rivales para decir por favor cumplir las normas sino que es mucho más rentable y mucho más eficaz dirigirse y estoy hablando de los jóvenes a explicarles y convencer a los jóvenes que están cumpliendo agradecérselo dar pistas cómo hacerlo mejor explicarles por qué lo que estáis haciendo funciona etcétera y conecta un poco no quiero volver y paso la palabra ya conecta con la historia del cumplir y por qué cumplimos pues creo que principalmente cumplimos y por eso creo firmemente en la importancia estratégica de la comunicación de crisis creo que cumplimos porque entendemos que tenemos que cumplir no porque me obligas a cumplir y no porque me vas a castigar si no cumplo el 95% de la población española de más de 40 años nos hemos vacunado sin ningún tipo de obligación ni cercana ni lejana en España de ningún tipo hacemos las cosas porque sabemos que tenemos que hacerlas en muchas de las etapas también los jóvenes y por eso es importantísimo para mí la comunicación de crisis explicar por qué ¿Alguno más? ¿Queréis opinar sobre los jóvenes? Yo muy brevemente decir que en VerificaRTV no les hemos visto como enemigos en materia de desinformación sino como aliados efectivamente y creo que hay muchos ejemplos de jóvenes y va y algunos otros que han lanzado discursos bastante responsables en materia de de lucha contra la COVID y por otra parte que los jóvenes han vuelto al ocio que tenían antes de la crisis también entonces es igual que lo que hemos comentado antes de prepararse antes de que suceda algo ¿no? Pues quizá hay que trabajar ese ocio que tienen los jóvenes y no culparles de que vuelvan a hacer algo que era habitual antes Nosotros sí que hemos detectado que en nuestras redes sociales los perfiles por tramos de edad que nos sigue tenemos muy poca gente muy poca gente joven y quizá eso sí nos ha dificultado el saber trasladarle o el hacerle llegar los mensajes de administración dentro de unos canales que ellos utilizan más habitual más habitualmente Pues yo también rompo una lanza que lo hacemos todos entonces por los por los jóvenes leo un solo dato lo demás será de cosecha propia dice que a menor edad se observa un mayor consumo de información sanitaria especializada en internet webs oficiales y personal sanitario lo cual rompe el paradigma que pensamos de los jóvenes que han pasado han pasado su información en un mero cotilleo en la en whatsapp o en cosas parecidas así que cuanto menores la edad mayores fuentes especializadas buscamos es decir lo más cercano a lo que estamos debatiendo y aquí así que creo que las oleadas tienen más que ver con el proceso de vacunación más que con un comportamiento concreto de ellos y la lo último que se me ocurre decir de los jóvenes no solo para ellos sino para todas otras capas sociales es una de las dudas que me genera esta crisis y es si la emisión de determinado tipo de información o la ocultación de alguna información en algunos momentos muertes féretros es decir asuntos que provocan miedo pero es justo lo que muchas veces deberíamos provocar podría ser porque es el miedo lo que nos enfrenta a una situación de peligro y nos obliga a tomar decisiones podría ser algunos teóricos dicen que debería ser así es decir que no tenemos que ocultar para conseguir una reacción adecuada a la crisis no sé si eso en los jóvenes no se ha mostrado lo suficientemente claro o con la suficiente crudeza como para poder hacer reaccionar en algunos casos también a otras capas sociales pero en particular a los jóvenes que yo creo que se han visto probablemente muy cerca de la inmortalidad con el virus más que otras edades fíjate que iba a hablar de vacunas pero ya que las ha sacado vamos a hablar del tratamiento de las de las imágenes porque hubo un momento en medio del confinamiento en el que pareciera que todo lo que veíamos en torno a lo que ocurría era a millones de ciudadanos aplaudiendo los balcones todos nosotros lo cual está muy bien pero parece una catástrofe sin imágenes de muertos de ataúdes de UCI al principio luego sí evidentemente y gracias por supuesto a los compañeros de los hospitales esto lo veis como como algo positivo negativo porque yo a estas alturas confieso que personalmente todavía no lo tengo claro es más ¿creéis que de haber mostrado de forma clara los ataúdes pudiéramos haber hecho quizás un desconfinamiento más no sé si sosegado que si hubiera como tú dices José Carlos concienciado a los jóvenes o hubiera sido todo peor? Voy a empezar yo por acabar lo que he contado en mi opinión y es una opinión más subjetiva pero se basa en algunas ideas previas y es que tenemos que encajar los miedos de la gente en los comportamientos que queremos de ellos si el miedo era uno de esos escenarios deberíamos haber provocado la suficiente angustia preocupación es decir tratar a la gente como adulta la transparencia es una regla y la veracidad es una regla absoluta en comunicación y en comunicación de crisis no encuentro ahora mismo ninguna razón que me obliga a pensar que hacer lo contrario ha sido una buena opción es decir ocultar maquillar o distraer la atención endulzar la comunicación me parece que no tiene una explicación verdaderamente profesional ¿no se Ana Belén tú cómo lo ves desde la administración? yo no lo sé no lo sé lo que si estoy reflexionando mientras os estoy escuchando es que nosotros por ejemplo no hemos recibido solicitudes de imágenes por parte de los medios de comunicación de querer ver muertos o de ver féretro o de ver a todos ni de entrar en la morgue de los hospitales a nosotros si nos reclamaban el poder entrar a lo mejor en una UCI o que le facilitáramos imágenes de la UCI o de personas que estaban atendidas pero no y no recuerdo y ya te digo que han sido cientos y cientos de peticiones que en ningún caso nos llegará alguna concreta para entrar en la morgue de los hospitales no sé si es porque se había un silencio generalizado pero hay una pregunta como hablamos de comunicación estratégica y la comunicación estratégica tiene que tener todo lo que se puede de planificación y de previsión en el manejo de ahí hablas de una actitud reactiva no he recibido peticiones yo digo debería la administración en este caso haber mostrado esto no lo sé yo creo que hay un problema de base que complica muchísimo el uso de esa o sea la utilidad y la validez comunicativa de ese tipo de información y es la problemática específica de la propia dinámica que todos conocemos que hemos de la pandemia o sea la lógica de la ola la ola tiene cuatro etapas la ola pandémica o sea cada una de las olas epidémicas tiene cuatro etapas el problema de la comunicación es que hay dos etapas en lo que la apariencia es lo contrario de lo que sucede antes de que cuando está arrancando la ola parece que todo está muy bien porque hay muy pocos casos y es lo que nos va a poner hay muy pocos casos los hospitales se están vaciando o están vacíos las UCI se van todo va bien y empieza a subir un poco número de casos pero es un poco números absolutos es una tendencia fuerte en términos relativos si tú analizas esos casos que es el trabajo que dices la cosa está complicando y apunta porque sabemos que no va sola antes de vacunación esto no se para solo esta fase es la fase problemática es la fase en la que hay que tomar medidas es la fase en la que hay que pedir a la gente que reaccione porque si seguimos con el mismo comportamiento vamos a entrar en la fase 2 y en la fase 3 bien pues esa fase es muy problemática de comunicación estratégicamente porque lo que parece es lo contrario de lo que está sucediendo entonces a mí me interesa que la gente cambie de comportamiento en esa fase y yo no puedo contarles historias de féretros en esa fase ni de UCI porque se están vaciando puedo hacer el recall de decir os anunciamos que va que eso lo hizo muy bien Angela Merkel lo que nos viene por delante prevenir lo que va a venir y entonces pero ¿qué es lo que pasa? que cuando llegan los féretros cuando llegan las UCI llenas precisamente estás en la fase en la que no hace falta precisamente la comunicación nacen los datos no hace falta prevenir nada no hace falta pedir ningún cambio de comportamiento porque todos cambiamos de comportamiento porque es todo visible el caos es visible entonces en esa fase no hace falta que la comunicación se cuenta sola y el problema de los féretros es que en la tercera fase cuando las cosas empiezan a mejorar que es lo que nos pasó y donde entré yo en la comunicación en la fase las cosas mejoran mejoran porque la tendencia ya está controlada pero los muertos siguen entonces es una fase de miedo y de pánico en la que yo transmití confianza y esperanza que estaba cambiando porque los no por buenismo de nuevo sino porque los datos dicen está mejorando entonces el problema es que los muertos aterrizaron allí en esa tercera fase entonces era machacar a la gente después de haber tomado medidas muy duras en confinamiento externo y parecía que no funcionaba nada que de repente que la costa está mejorando y boom nos llega a la oleada información creo que es muy puñetero el timing de la ola con la comunicación y el papel específico de las imágenes es muy difícil porque aterrizan cuando ya no sirven y lo bueno es que aparezcan antes de que la cosa se complique en cada una de las olas es muy complicado el reloj el reloj y Fernando ya nos ha sacado la tarjeta amarilla y hay que dar paso perdona Miriana a las preguntas había más temas que tratar por renunciar brevemente las vacúmanas como he dicho la coordinación entre las administraciones el papel de los medios la analítica estratégica la transversalidad los equipos multidisciplinares si si no o solo o equipos con una única visión pero lo más importante yo creo es dar paso a las preguntas así que quien quiera hacerla es su momento Sabi pues nada adelante aquí tenemos a Sabi Granda comentaba Miriam que esta crisis de reputación viene de muy atrás y tú lo citas en 2016 yo miro más atrás a 2009 ahí la OMS actúa de una manera que yo creo que se comunica muy mal y su reputación cae en picado y yo creo que eso ha impactado muchísimo quería que me comentarais como veis esta crisis de reputación de la OMS y hasta que punto ha dificultado el comunicar los mensajes a una audiencia global pues sí puede citarse el origen ahí también me refiero a 2016 en el momento en que esto pasa a lo alto de la agenda política que se convierte realmente en el gran tema de debate pero tienes razón esa falta de confianza en la Organización Mundial de la Salud también procede de ese momento que tú citas y es en cierto modo lógica y por otra parte no solo es la desconfianza de la ciudadanía en esa institución es que grandes portavoces mundiales también han puesto en duda el papel de esas instituciones que tienes a todo un presidente de Estados Unidos diciendo que esa institución está equivocada haciendo bueno broma de los mensajes o de los consejos que lanza etcétera entonces en esas circunstancias es muy difícil contrarrestar ese mensaje ¿Más preguntas? Coral Luego vamos atrás que he visto algunas manos alzadas podéis alzar la mano por detrás porque ahí vais a vale Antonio más manos Hola buenos días si mi pregunta es casi que para aclararme yo un poco esa dificultad del timing que decía Frances entre la comunicación y y la realidad digamos lo que está ocurriendo las cifras o bueno aterrizan que decías los fallecidos hablamos de comunicación institucional hablamos de comunicación de medios yo estoy en un medio de comunicación en informativos telecinco el tema de demostrar esas imágenes quiero decir vamos a la par vamos de manera en sincronías diferentes nosotros nos hemos planteado muchas veces nosotros me refiero a todos los periodistas trabajamos en medios sobre todo queríamos enseñar porque al mostrar entiendes que también hace reaccionar a la gente porque a veces parece que si no lo ves no existe y hay que enseñar la cruda realidad también para decir caramba no coincides con el político ya hablabais antes de la coincidencia no coincides con el político pero es que esto es lo que está ocurriendo te lo estoy contando yo que soy el medio de comunicación que en principio no estoy escrito nada solamente te informo también había hay esa diferencia de timing o sea que hacemos los medios en ese momento es que es muy complicado la dificultad médica de no poder acceder a un centro sanitario porque hay una situación que impide estar allí la confusión del momento tenemos que informar tenemos que enseñar tenemos que mostrar la cruda realidad yo soy partidaria de no edulcorar nada porque la realidad no nos edulcora jolín que raro difícil nada que puñetero sí realmente pero vamos a dos velocidades diferentes una cosa es la comunicación de crisis a nivel institucional y otra cosa es la información pura y dura en los medios de comunicación no sé vosotros que sois los expertos en esto bueno en mi opinión y abundando sobre lo que he comentado antes creo que los medios de comunicación la gente ha buscado los medios de comunicación justo para eso para que le muestren la realidad para que no la filtren a través de un condicionante de otra naturaleza político ideológico o cualquier cosa entonces creo que con los medios y los mensajes adecuados creo que la realidad tenía que mostrarse tal cual y eso hubiera probablemente causado un efecto positivo en las emociones de la gente y por lo tanto en sus comportamientos y como la comunicación de crisis solo se mide en esos términos probablemente hubiéramos conseguido que el fin hubiera sido conseguido de forma más eficaz al menos en las primeras oleadas y a eso añado un dato más ahora que hemos hablado de la Organización Mundial de la Salud que tiene un documento recomendaciones para situaciones de emergencia sanitaria no sé si de 2017 o 2018 dice 8 de las cosas que hay que hacer en comunicación de crisis en alertas sanitarias no las voy a citar todas se incumplen casi todas diré que se incumple entre 6 y 7 y una de ellas es una recomendación categórica es ser transparente y no ocultar información negativa uno de los dos por favor para que si demos más paso a las preguntas creo que es evidente que hay que mostrar siempre la cruda realidad pero la cruda realidad en una pandemia no son solo los datos en términos absolutos no son sino que hay que saber explicar las tendencias porque es una ola que sube y baja entonces tengo que saber explicar a la población en qué fase de la pandemia estoy en qué fase de la ola estoy y por lo tanto los números absolutos no consiguen explicar eso entonces mi conclusión mi reflexión es que se ha avanzado mucho la importancia también estratégica del periodismo con datos o del periodismo de datos de una aumentar y también en los servicios de comunicación en hospitales etcétera sanitarios la importancia de la comunicación de datos para ir más allá de los datos aparentes que todo el mundo ve porque son datos objetivos pero los datos tienen perfiles de nuevo hay una diferencia muy importante entre la situación actual y la tendencia en una pandemia es fundamental hablar de tendencias porque están desligadas muchas veces la situación tengo muchos muertos pero la tendencia es buena tengo pocos muertos pero la tendencia es mala entonces si yo solo hablo de muertos y de muertos no estoy comunicando la cruda realidad vale una más del público y creo que luego tenemos holgados de twitter muy rápido hola no sé quién la tiene aquí detrás por ahí detrás hola yo me llamo Marta Zanza y llevo la comunicación en un centro de investigación del gobierno de Aragón os he escuchado ha habido cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no pero creo que estamos fallando en una cosa básica y es que se ha hablado aquí que infantizamos tenemos que meter miedo para que la gente reaccione nos estamos equivocando los negacionistas el volumen de gente que no se ha vacunado son principalmente perfiles universitarios que lo que necesitan es que les contemos las cosas bien y no lo hemos contado bien lo siento mucho no lo hemos contado bien hemos dado muchos datos yo estaba harta de escuchar a mis padres y a mis suegros hablar de datos que se habían dado ese día pero que ellos no eran capaces de interpretar y que esos datos los recibían así porque el periodista que les estaba contando esos datos tampoco era capaz de interpretarlos yo estoy en un centro de investigación y entóname a culpa de que tengo muchos investigadores expertos a los que no se les ha dado voz y son ellos los que tendrían que no podemos cortar igual que hizo Simón en su momento que lo hizo muy bien el problema es que su perfil al final se politizó lo que tendríamos que hacer es formar a esos científicos para que ellos sean lo real realmente los portavoces y que lo transmitan bien creo que bueno habéis dicho lecciones aprendidas me gustaría saber de los que estamos aquí presentes que estamos en gabinetes quienes hemos llevado a cabo ya hemos puesto ya acciones para esas futuras pandemias que estamos anunciando porque me parece que hemos llegado al punto de me aburre informar de COVID pero no estamos poniendo las herramientas para esa futura pandemia que va a venir que nos va a volver a arrasar comunicativamente y para el que creo que no nos estamos preparando y luego solo una reflexión ya en modo modo pena con la profesión este año ha sido el año de la información sanitaria y me apena mucho ver la poca cantidad de personas profesionales de la información que estamos aquí creo que como profesión estamos fallando porque somos todos muy conscientes de la importancia de la información sanitaria en estos momentos y aquí tendrían que estar todos los profesionales de España vamos esa es mi opinión siento siento mucho ser tan crítica pero me gustaría me gustaría saber perdonadme un segundo me gustaría saber luego en otro foro en el café de verdad quien está implantando desarrollando un plan para esa futura pandemia de verdad que lo comparta conmigo porque me gustaría implantarlo en mi centro era más una reflexión que una pregunta solo una pregunta Olga si puedes desde Twitter porfa y cerramos con una respuesta rápida de alguno de vosotros hay varias pero bueno hay alguien que lo ha hecho explícitamente que dice las comparecencias de políticos tan largas no incrementan la saturación carga emocional en una información tan compleja en COVID quien quiere vosotros es una palabra sí carga la respuesta es sí no tienen que ser largas jamás en comunicación de crisis no tiene ningún sentido que sean largas si es información si es comunicación de crisis que tengo que transmitir una información a la ciudadanía para que hagan algo en comunicación de emergencia sistémica cuanto más corta mejor evidentemente y luego ya si quieres una cosa es informar y otra cosa es información de crisis para tomar anunciar medidas tomar decisiones pedir que la gente haga algo súper corto evidentemente 10 segundos puedo contestar yo esto aparte de estar de acuerdo totalmente creo que sobra hubo comparecencias al presidente del gobierno en la mayor crisis de los últimos 50 años en las que la gente cambiaba de canal en algunas no de las primeras pero sí de las que las continuaron creo que fueron 12-14 si eso ocurre es una mala señal de que no está llegando y que en algún momento hay que cortar y que pasó tarde es por la pregunta de antes para un periodista no hay nada más triste que digan que hay expertos que querían hablar y no se les ha dado voz por favor si quiera que me den su tarjeta porque nuestra batalla ha sido la contraria encontrar a la persona adecuada que nos pudiera explicar la información si puedes volver a repetir por la pregunta de antes digo que para un periodista no hay nada más triste que oír que hay expertos a los que no se les ha dado voz porque nuestra batalla ha sido la contraria encontrarles y conseguir que nos ayudaran entonces estoy aquí el que quiera que me pase su tarjeta porque me va a encantar poder tener más voces y más opciones de las que disponer cuando yo tenga que contrastar algún buro en Belifica a RTV gracias y muy importante en esa pregunta final que se ha hecho el que todos y todas reflexionemos sobre qué es lo que ha ocurrido es lo que hemos pretendido en esta mesa sacar las lecciones aprendidas porque como yo digo siempre los fuegos solo se apagan en invierno muchas gracias a todos nos vemos en el café gracias como avisamos antes ahora vamos a salir todos por favor a la puerta para sacarnos la fotografía la fotografía nos la vamos a sacar con mascarilla obviamente y posteriormente los que quieran vestirse la camiseta roja en promoción de la donación de órganos también sacaremos otra foto sobre promoción de órganos para trasplantes gracias 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 gracias